Hola people de todos los mundos soy Tertel y bienvenidos a la siguiente parte de Jete de San Andreas, vamos allá loco Aca no me vamos a enterar, si tenemos que ir a la siguiente misión, a ver quien nos llama Hola buenas tardes La sobre será cua Que pesado Que pesado Esa tipo, gran pucha Dedicate a Irrupela, hola loco Bueno vamos Aca a la siguiente misión Hola loco, bye Fishing a Barrel Ah este es una Katzinomans, no es una misión entera Sobre ese tipo ¿Puedo tener las marcas por favor? Y listo Tienes que malo ¿Pero, o voy a decir partners? No, yo drogo hoy ¡Partners! Oh yeah El tipo de vamos a comprar primeramente luego permiso opss policia, chaooo voy a ir a comprarme un chalco anti-balas porque no me maten los balas ok bueno bueno Bueno, vamos a comprar un chaleco, ummm, flindaje, flindaje corporal, listo, ahi ya esta, gracias señor, adiós, vamos a guardar otra vez y vamos a la siguiente misión, ah bueno ahí me llaman, hola Carl, soy yo, Ken, la familia León ha hecho su movimiento, Salvatore está aquí, ahora, él ha tomado Caligula, estamos escrochados, es guerra para el control de los turistas, guerra, guerra, hay una palabra de visitantes de Triad o algo que debería mantenerlos ocupados, estoy llamando desde el barrio, tengo que ir, tengo que ir Tira sobre uno, bueno vamos a salvar a nuestro amigo Ken Rosenberg Ya que están en una parieta de las Grand Sietes, vamos a guardar primero permiso señor, gracias Ya, ok ahora si nos vamos, la visión del Crash y de Mad Dog, vamos a hacerlo después ahora, nuestro amigo Ken nos ayuda, nos necesita Bueno, puede ser todo así nomás, necesito tu ayuda, urgentemente, pero hay otras misión entonces, si, voy a hacer cualquier otra cosa, hace cualquier otra cosa Y después recién te vas, aunque sea urgente Ya, llegamos acá, pucha, esto es lo que nos da el auto de esta moto que, primero lo, no dobla bien, segundo no frena bien y es asqueroso Hacer carreras con esa moto, es un infierno por ahí Por cierto, este capítulo va a ser esos capítulos largos de una hora Para no terminar en el capítulo 452 Como tiene su gorra, como tiene su gorra ahí, si está de cabeza, o sea, la gorra tiene que caerse, que mierda ¿Qué tenemos aquí? Aquí está tu sándwich ¿Quién es esta cosa hermosa? No, normalmente no hago este tipo de mierda, ya sabes Me gusta esta chica ¿Qué es tu nombre, chico? María, y el servicio... no incluye ¿No es la mujer, tu cabrera? Sí Esa es María de Gранatres Sí, sí, eso es María de Gira 3 ¿Qué puedo hacer para ti? Uhhh, me maté. Bueno, si tienes que irme para mí, soy un matador. ¡Oh! ¡Una un hombre de arme, un verdadero dependable! Totalmente maniaco. Sabes que los Forellis están enviando un equipo para me atacar. Su viaje se va pronto. Viajando como un quartet de estrellas. Uh-huh. Estaba enviando a algunos de los chicos como un pequeño comité de bienvenida. Pero, uh, tal vez puedes cuidarlo. Debería. Gracias, señor. Te aseguro que no te arrepentirás esto. Uh-huh. Uh-huh. Estás donde estás, Ropenberg. No quiero que te perdas. Ok, abrió la puerta con su cabeza. ¿No tengo? Uh-huh. Qué suerte me dio una supermoto. Por lo menos. ¡Vamos! Por cierto, el tipo ahí... ¿Cómo era? Maka. Tenía ahí el sombrero en su cabeza. Ahí estaba de cabeza. O sea, no se le caía el sombrero. ¿Qué? ¿Qué? Eh... Desafiando las leyes de la física desde tiempos ingüero viables. Ok. Roba la ayuda en el hangar. Ah, sí, claro. Acá hay un chaleco antibalas. Lo hacía falta comprar. Fue 240 dólares al santo cohete. Y de ahí está un chaleco antibalas. Ok. Lo que tenemos que hacer es irnos. Volar. Con los sicarios. Ok. Acá. Y nos vamos. Esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que irnos volando. Acá durante mucho tiempo. La verdad, porque está bien lejos. Y después... Ah... Y eso. Ok. Vamos a estar un buen tiempo acá. Están por llegar. Ya, bueno. Voy a llegar a la altura. O sea. Voy a volver. Cuando esté cerca de ellos ya. Porque... Esta está bastante lejos. Se está acercando. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Tengo que dar la vuelta acá. Acá. Sí. Y... Llegar hasta... El punto rojo ese. Vamos a ver si llegamos. Estamos cerca. Dale, dale. Cerca de más. Está ahí la anilla roja. Antes de que lleguen las aventuras, por favor. Ah... Acércate más, dale. Ahí está, ahí está, ahí está. Se está acercando, se está acercando. Ahí está. Bien, bien. Vamos. Para abajo, loco. Ah, demasiado vale. Voy a ver el tipo ahí saltando desde el avión. Y encima se cae justito ahí. Dejate de joder. Eso ya demasiado vale ya el tipo. Ya, vamos a disparar ahora. Voy a meter hacia la izquierda a la derecha. Hey, ¿qué está pasando? Oh, mierda. ¿Cómo la mierda le llegó aquí? ¿Quién le importa? Lleguenlos. Ajá. No pueden ni disparar a estos tipos, boludo. Jajaja. No pueden ni disparar a estos tipos. Sorry. Hijo, ya la sangre sube todo ahí arriba. No voy a meter sin una lucha. No voy a meter sin una lucha. No voy a meter sin una lucha. Oh, murió. Ok. Estamos acá con los cuerpos, ¿verdad? De los tipos. No, no hay inconveniente. O sea, estoy volando con cuerpos. Pero nada que ver. No hay problema. Ok, ahora tenemos que volar de nuevo a las Venturas. Por si de repente, mágicamente, estoy más lejos que antes. Porque hace rato está llegando a las Venturas ya. Ya estoy bien lejos otra vez. O sea, ¿qué? O sea, ¿qué? Vamos a llegar entonces. Hijo de mí. Allá está. Se ven las montañas. Uff, ya. Okidoki loki. Vamos a llegar hacia acá. Por lo menos estoy bien derecho ahí. No tengo que darme la vuelta ni nada. Ahí está el aeropuerto. Allá está el aeropuerto. Vamos a aterrizar acá. El 69. Allí. Ahí está. Perfecto. Y ahora vamos a volar para llegar a la siguiente misión. O sea, vamos a volar hasta llegar al casino otra vez para guardar por lo menos. Vamos. Espera, bueno, no matemos acá. Madre mía. Si nos matamos. Ahí. Ahí. Eso. No sé ni dónde cae el avión. Si nos matamos, por lo menos, no hay nada porque no pierdo armas, no pierdo dinero, no pierdo nada. Ahí está. Vamos a ver si nos llaman o si no vamos a dar medición en la valla de Mad Dog. Vamos a ver si llegamos a lo de Mad Dog sin que nos llamen. Ok. Pues vamos a jugar esa misión. Si no, vamos a jugar la siguiente misión del casino. Ok. Permiso. Vamos a ver si nos llaman acá. No. Pues no. Vamos a jugar entonces la misión de Mad Dog. Que puché esta misión la primera vez que jugué. Madre mía. Cuánto me costó. Ay, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Quién es el idioma? Ah, es un rapido. Es Mad Dog. Used a ser un chato-tap y cat. Real play. Mad Dog. ¡Jump! ¡Jump! ¡Vale! 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 De su bluntmileamerickifu Nada de nel! Sí, buenos odds, también. ¡Feliz, esta ciudad es caliente! ¡Man, salga! ¡Déjame! 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 Sí, yo me acuerdo de esta misión, bludo. Ahí... Cuando muestra ese, ahí él ya saltaba, bludo. Y yo decía, ¡Camón! ¡Déjame! ¡No tengo ni tiempo, bludo! ¡Qué miercoles! Y eso era porque hacía demasiados trucos. El tipo usaba antes demasiados trucos y tiras solo. Lo que hay que hacer acá es no usar trucos. Porque si no, el tipo salta antes de lo previsto. Y cae. Y tenés que comenzar todo el juego de nuevo. Yo tengo que comenzar todo el juego de nuevo y hacerlo sin trucos. Para volver a esta misión y pasársela. ¡Aspete! ¡Buena! 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 ¡Aspete! ¡Buena! 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 ¡Que bien! ¡Buena! ¡Algo! ¡Nope! 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 Como yo sé que es justito ahí se va a caer. Y como es que sobrevive... A eso, a esa caída, en cajas... Pucha, salta imbécil De hecho no se si estoy bien Uff, viene ahi Yaja tu loco Bye, idiotas Ok, ya MacDoc al hospital CON CUIDADO Cada golpe Como es que habla estando así todo de sasho Permiso, no me choquen por favor Please, fuera del camino, fuera del lugar Get out of my way Vamos a venir aca Fuera del camino, idiotas Get out of my way I'm riding the bike Oh, pucha, tantos autos Fuera, fuera Hay un lagazo de repente Fuera, permiso Y ya estamos llegando Al hospital Ahí esta loco Ya Uff All right, get yourself straight now Then we can get you back in studio Car What? When I get clean I'm going to need a new manager Thought I might look you up Yeah, you do that, homie A ver A ver, sigue ahí o ya no Nope, desapareció Ok Ahm, vamos otra vez a guardar Y pues vamos a la misión del crash Si es que no me hablan Si es que no me llaman por teléfono Nos vemos en la misión del crash Ok, llegamos Vamos Vamos a entrar Aca Misappropriation Ok Hello, Carl Been a long time, huh? Si, verdad imbéciles Yeah, I was starting to miss you guys Hmm Now, why don't I believe Get over here Son las 12 de la noche Y ellos van a cocinar recién en un asado Now, things have developed since the last time we met Despite our best efforts The gig nearly up I'm sure you find some way to keep your bed Your kind always do You still don't get it, do you? Carl This ain't about keeping some fucking badge Hey, listen to the man We all the same, Carl You, me We all trying to pull ourselves out of the hole Awww If somebody steps on me I gotta step on you Where's Hernandez with that fucking meat? He's been gone too long, Tenpenny Getting a little edgy, fellas? How do you like that, you piece of shit? That gives me the idea of how edgy I am Wow What the fuck? Get up, bitch Fuck, these are bullshit policiers Now there's a ruin town out west of here Aldea, Malvad And there's some piece of shit DEA officer meeting with an FBI agent with a dossier Now you get the dossier and you make both of them disappear You can break out This kind of cutscenes I remember this kind of cutscenes And like that Disfrutas más cuando le matas al idiota este, eh. Disfrutas mucho. Bueno, no cuando le matas, pero cuando muere disfrutas mucho. Mata el objetivo y hace con el 2-10. Puch, ahora tengo que irme 10.000 kilómetros otra vez. Bueno, ya vuelvo. Qué linda hora para venir acá en las 3 de la mañana, eh. Yo ya tenía un cagazo de venir a estos lugares. Pues yo escuchaba eso de los mitos, de que había monstruos, no sé qué cosa, acá en este juego, en estos lugares. Y yo me cagaba, me cagaba todito, espera. Nosotros lo que tenemos que hacer es venir hacia acá. Para matarle directamente al objetivo y que no se vaya en el helicóptero. Y tenemos que hacer un... Tenemos que perseguirle en el helicóptero durante 47 horas. Hasta que llegue a su destino de porquería. Entonces, lo que hacemos... Es venirnos acá. Ponernos nuestra mini-gane infinita. Sí, porque es infinita. O sea, es casi infinita, pero en lo que nosotros vamos a usar es infinita, ok. Hasta el final del juego por ahí va a estar espectacular. Ok, ah... Ok, ah... No sé si estoy demasiado cerca o demasiado lejos. Pero me voy nomás agachado por si acaso. Tengo que ir en el helicóptero por ahí. Ahí está el helicóptero. Ahí está el helicóptero. Los helicópteros. Y allá está el tipo. Ok, tengo que acercarme lo más sigilosamente posible. Y vamos a hacer eso acercándonos así. Y mini-gane... ¿Está flotando ese edificio? ¿Soy yo o está flotando ese edificio? Bueno, no importa. Mini-gane infinita. ¡Muerto! ¡Muerto! Muertos todos. ¡Nope! 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 ¡No te necesitas esto, hombre! Y nos va un helicóptero. ¡Vaya todos! ¿No puedo subirme en el helicóptero? ¡No puedo! ¡Ah, sí! En este sí. Ok, ahora sí. ¡Nos vamos! ¡Nos vemos otra vez! Este... Este juego es demasiado de moverse de aquí para allá. Así que... Voy a irme al... Para guardar y nos vemos otra vez. Al fin. Alguien nos llama. ¡Hola! Hola, buenas tardes. ¿Estás ahí, Dossier? Sí, tengo el... ¿Qué quieres hacer con él? Bueno, tenemos que reunirnos en algún lugar quieto y cuidar de las cosas. Ahí es una ciudad de gana. Las Brujas, en el castillo de Devil's Castle. ¿Lo conocías? Sí, lo encontré. Lo sé que lo haré. Te veo ahí. Carl. Ok. Bueno, entonces tenemos que irnos... A esa misión de allá. Ya que es la única. Creo que nadie más nos llama. Pero voy a entrar en el helicóptero y voy a salir otra vez para ver si alguien nos llama. No. Pues bueno, vamos. Voy a tener que irme otra vez hasta ese lugar y volver otra vez. Así que, nos vemos. Y... Aldea Malvada. Primero de las Brujas, después Aldea Malvada. ¿Cómo odio estos lugares? En serio. Aunque ahora ya sé que ya no hay nada en este juego. Odio estos lugares. Porque siempre fueron objetos de... O sea, lugares donde siempre hay cosas extrañas que... Bla, 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 bla. Nosotros con la minigun infinita nomás le vamos a destrozar el auto a ese tipo. Vamos a pincharle las ruedas. y después vamos a perseguirle ya van a ver, ya van a ver que estamos con el dossier y ahí vienen ellos los tipejos estos no, porque es la punta supongo que estabas en el dossier, enviándolos hey, ¿todo todo bien ahora? no lo sé, Carl. ¿Eddie? ah, nuestro chico ha hecho bien a ver uff te mató de dos palaces shhhh Que tarde tipo, por dios sea Maldito idiota Por que le apunta? No tengo ningún arma Bueno, en los bolsillos mágicos de Carl Si, tiene una minigar infinita Pero bueno, no vamos a decirle eso a él Ok, eso es bueno, es suficiente para dos Se despierta Eddie, Tampini está solo usando a ti Dale, dale, matale, matale Se usa a todos los de nosotros Eres el siguiente que va a silenciar, hombre ¡Cállate la mierda, tío! ¡Y es el Oficio Pulaski a ti! ¡F***ing Dios! Justo se dio cuenta, ¿verdad? Maldito Le hice volar su auto Jajaja ¿Qué más vas a ser imbécil, eh? Ah, hice tutorial Bueno, voy a seguirle en el auto Maldito Jajaja Le hice volar su auto con una minigar ¡Qué pro! Hey, Eddie! ¿Sabes que Tampini va a robarte a ti también? Muerto Jajaja Así es fácil ¿Estás tan f***ing lleno de ti ahora? ¿Huh? ¡Cállate la mierda, f***! ¿Alguien último pedido? Sí ¿Puedo f*** a tu hermana? ¡Eres un as*****o hasta el final! ¡Pump, m***j***o! ¡Cállate! 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 ¡Vamos a volver a mi helicóptero de siempre! ¡Boludo! ¡Yo no sabía! ¡Yo no creí que iba a ser volar así el auto de Tampini, boludo! De Pulaski, ¿verdad? ¡Veta Pulaski! ¡Pulaski dice su porquería! Yo creí que le iba a... ...reventar las ruedas y ya... ...pero no, hice... ...volar todos los auto... Ok, ¡Hola! ¡Hola! ¡Has agarrado a nosotros para probar! ¡Lo sé! ¿Rosenberg? ¡Sí! ¡Para pronto estaría vestido de montaña y una caja en el desierto! ¡Rosenberg! ¡Estoy sorprendido si te recuerdas! ¡Cállate! ¡No te olvido de todos, hombre! ¡Para estar en mí! ¡Es fácil para ti decir! ¡Esta gente salvadora me puede golpear en cualquier momento! Ok, volvamos entonces... ...allá así, voy a tener que irme otra vez hacia allá, voy a tener que guardar y todas esas cosas... ...así que nos vemos otra vez! Uh, al fin llegamos al Calígulas... ...este, este creo que es... ...el video con más cortes que va a haber porque... ...ya que tengo que irme de aquí para allá, de aquí para allá y... ...y eso, ¿verdad? ...pero bueno, ya llegamos... ...Saint Mark's Bistro... ...y eso es... ...de la sola... ...de la sola... ...y eso... ...y eso... ...y eso... ...y eso... ...y eso... ...especialmente esta... ...esta es verdad... ...y eso... ...a los ganadores de los Göglichos... ...ahora es hora de saber... ...con los Glyos... ...es que se sabe a Salvatore León... ...¿cómo te gustaría que hargas la iglesia de San Mark's? ...Logos en democracos... ...Puedes ver... ... pero voy a necesitar una parte... ...te a quien quieras. ... ...Rue a quien le quieras! ... ...ya lo que lo utilizan... ... también... ... diğer... ...ya que recuas bien una vez que hicimos juntos? ¿Xu y yo Carlos, ¿Recuerdas? ¿XUy conocías que me llamaba... ...¿Colera? ...¿Colera? Echicol Ken, eso es mi Y a él también, supongo F*** Bien, ustedes se van a salir de Los Venturos, rápido Yo estaré en contacto ¿Qué tal con tu backup, hombre? Estarás bien sin nosotros? ¡Claro que lo haré! ¡Vamos! Bueno, ellos se van Chao Ve al aeropuerto Y mi helicóptero desapareció Ok Vamos a tener que ir en un auto entonces Ya, loco Ok, lo que tenemos que hacer acá es irnos A Liberty City Y Reventarles a los Forelli Ah Recuerdos de Liberty City Quizá algún día juegue GTA 3 Pero me van a tomar como un año Como este seguro En terminar al 100% Ok, vamos a volar hasta Liberty City entonces Ya Let's go Vamos, loco Vuelo hasta Liberty City Ok Esto va a ser medio largo otra vez De igual no creo, no creo que corte esta parte No sé Puede ser, quizás Y después muero ahí Porque choco por algo Mate Copa Ok Ok Vamos a volar tranquilamente Hasta Liberty City Por ahí tenemos que matar a todo el mundo Pero tenemos nuestra minigun infinita Así que No hay problema en eso No solamente nos vamos y ya Ya Nos volví para cargar el modo de cámara No, no hace falta Ok Ya, vamos a Liberty City y esta, bueno la ciudad ya no se ve, se podía hacer asi siempre, vos volas asi lejos y de repente pum ya esta en Liberty City otra vez, pero no tienen que hacer una serie de glitches para ir a Liberty City, pero encima es todo fantasma, osea vos podes como en la ciudad esa puede trafasar todo, como en la ciudad fantasma esa de GTA 3 ya estamos llegando o no, ahi estamos nos vamos a Liberty City, ya ok, hay gente, hay autos y esas cosas, aca de donde estaban todos los mafiosos de porqueria y que si Claude pasaba por aca le reventaban, que asco, eso yo odiado ni termino de hablar boludo muertos todos muertos todos, no 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 es que se dejo de las pelotas ja la musica de y todo ahí muerto hijo un hedge encima pucha que pesado esto con la escopeta alo le mate al le mate al jefe osea le mate al tipo ese pucha dejen de dispararme pucha hay una manera de hacer para que yo pueda apuntar e irme rápidamente si no se no mas como se hace ese truco ahora venir de por aca pucha camino demasiado despacio, bueno no importa vamos asi no mas pucha que pesados cuando no apuntaba aun no habia nadie ahi esta, muertos todos solamente el chaleco no me quitaron vuela de vuelta a las aventuras ok asi de facil, asi de easy, asi de tutorial o por lo menos vamos a irnos al aeropuerto en el aeropuerto hay un chaleco antiguo lo vamos a agarrar ese y ya esta no hace falta gastar estos 240 dolares por uno mas uno nuevo aunque tengo 175 mil dolares que me va a doler eso si fuera asi en la vida real pero no por dios estoy demasiado lejos por dios estoy demasiado lejos no veo todavía la montaña osea no estoy llegando todavía pucha es demasiado lejos por dios ah ya esta ya ok estamos llegando otra vez osea ni hacia aca ah donde esta el aeropuerto no veo, donde esta el aeropuerto esta mas allá ahora cruzando este edificio si ahi esta si jay 101 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 ok donde esta ahi esta vamos a venir hacia aca ahi vamos a esperar un rato y vamos a agarrar esperame un rato por favor bueno ya hola 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 hablan sobre el trabajo que hiciste en ese mismo bistro gracias señor leone ahi 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 ok ya terminamos con las misiones de aca creo que terminamos con las misiones de la mafia creo que si ya creo que si ya y ahora vamos nomas ya con las misiones del casino con las misiones de nuestro amigo emmm buzimu nuestro amigo buzimu nuestro amigo buzimu vamos a hablar bien alto para poder tirarnos en paracaídas vamos a ver i'm flying so high esta llegando, esta llegando mas o menos mas o menos yiii me tiro voy a cagar en los árboles por dios No sé dónde cayó el avión Se cayó en la intersección O sea, en la En la ruta En la interestatal Ya vamos a guardar Y vamos Hola, buenas tardes El golpe Ok, tenemos dos misiones Vamos a jugar la misión Del casino Y después por último vamos a jugar la misión Del golpe al Caligulas Para terminar Para terminar este capítulo Vamos a ver Rápidamente A Home in the Hells Ah, no, no, no Este juego ya nos vamos a Los Santos No, no, esperen un rato Ya, ahora sí Vamos a hacer primero el El golpe al Caligulas Y después vamos a irnos a Los Santos otra vez Estamos más o menos hacia el final ya Vamos bien, vamos bien Antes de 2016 Breaking the Bang at Caligulas Ok Bueno, sí, la última misión Vamos a hacer Que lleguemos a Los Santos Ok Entonces Nos volamos Por Dios Ese tipo ahí ¿Qué le pasa a ese tipo? Permiso Ok Ok, nos vamos Al casino de la mafia Entonces Vamos a terminar esta misión Después a Home in the Hells Y ahí sí Ahí sí nos vamos a A Los Santos Y ahí sí ya vamos a terminar este capítulo Por hoy, ¿verdad? Permiso, señora Permiso, señor Permiso Elvis, ahí está Ajá Ok, vamos a irnos más con esta, ¿sí? Y te llamar la atención O sea, disparar al loco Tienes cuatro minutos para meter dentro al equipo Ahora no puedo correr Qué bien ¿Qué? Ahora haz tu camino a la puerta de la taffa Puede trilar la puerta de tarjeta magnética Oook Ok, estamos llegando ya Ahí está la puerta ¿Es verdad que yo puedo hacer todo esto Están afuera de la misión? No sé jerry ah, aca? oh shit ahi esta no, no se cayeron otra vez ala miercoles pero ahi esta te ha hecho cuatro para ti de bolude ahi esta ok ok, esperamos que los tipos no me disparen no? ok gracias ok, bueno he hackado sus protocolos de luz de emergencia voy a lanzar las cargas que te colocaste en la dam aquí va nada wow no pensaba que eso funcionara ah, no puedo ver a Jack ok, vamos a ponerlo a esto ahi esta, perfecto ok, ahora que? ah, tenemos que irnos arriba para meter al equipo Teamwork yey excuse me vamos a venir aca o por lo menos nadie me dispara ni nada vamos a usar la tarjeta ahi esta y al compartimiento no puedo correr, que pucha que pasa si se termina el tiempo yo no le meto yo nunca pensé en eso pero no quiero averiguarlo ahora ok no me acuerdo con osea yo no se como es el truco de apuntar con el arma e irse corriendo en asi en estas partes vamos a levantarla ahi esta perfecto para tras, para tras yo he hecho las ruedas ok 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 vamos a matarle a todo el mundo Easy peasy, pero que facil, esto es super facil, vamos a matarle a todo el mundo Quienes son ustedes por dios, en contra de la minigun infinita Hmm? Nadie ustedes no son Muertos todos Si al equipo hasta la camara, ahhh, acabo Hey, yo iba a decir eso Sorry boss No lejos ahora todos Estén alertados Oh si, estén alertados Ok, la satchel F*** Ok, vamos a cerrar las encargadas mientras que veas la puerta Ok boss Hey, estoy en el Rápido chicos, saben que algo está mal Alguien otro está en el sistema Hey, que es el problema Alguien está intentando traer los generadores de emergencia Back up Ok, voy a volver a la sala de emergencia Ok, vamos a destruir los generadores de emergencia Ok, vamos a destruir los generadores de emergencia Ay, matarle, ahí está Ok, satchel a la vena A la vena A la vena y ya está Ahí está Destruidos Vamos de la vez con el equipo Y vamos a esperar a que termine su porquerías Uff, que suerte ahí ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Berkley? Yo nunca entendía que es lo que hizo Berkley Bueno Muertos todos, muertos todos ¿Qué es lo que van a hacer, obviamente? No, satchel Dime más balas Ok, equipo Justo como practicamos Dos por dos Uff F*** ¡Scratch eso! ¡Todos siguen a Carl! Aquí No Muerto Ok, esto es Bastante sencillo Acá Acá, acá, acá Abajo Abajo todos Abajo todos Ya está, ya son todos Así, así de fácil Así de fácil se pasa esto Y Llegamos Vamos, loco No No Sigue Sigue pesado la camioneta parece Ah ya no Se cambió en la esquina y todo Porque ellos eran blancos y ahora son negros Jajaja Ahora es un edificio, recuerda que eres el señor Bueno Ok, CJ Estás en tu casa ahora Es hora de mostrar a estos m*********s que están en la esquina ¿Carnal, me gustaría hablarles a la esquina? ¿Tienes algo que te ayuda, hermano? Ahí está No No Ok Acá no hay nadie Parece que sí Hay como tres personas más creo No No Arriba Sube al tejado No No me hagan nada No Hay una caramba Uff Ok, llegamos arriba Ah, por cierto Voy a ponernos más 30 de GPS Anianga Me muera Porque si no más, eh Voy a ponernos más Por si acaso No quiero No quiero jugármela Muertos todos, loco Oye, acá hay nada Salto y me muero o algo así No quiero morir El helicóptero está muerto ahí Pero no debe caer ¿Qué es eso? Está explotando ahí Pobre helicóptero Ok, y acá ¿Cómo era que se hacía esto? ¿Cómo se hacía esto para llegar hasta allá? No me acuerdo absolutamente Creo que tenía que saltar Y... Vamos a ver Ok Vamos a hacer la prueba Y si no, pues bueno Vamos a tener que volar en auto, eh Ok Voy a correr acá Ahí está, ahí está Perfecto Perfecto Oh, hijo de mí Yo creí que me pase todo Vamos a matarle a estos tipos de acá Ahí está, muerto, ya Perfecto, bien ahí Me acordé de la técnica para llegar hasta ahí Y ahora sí Y ahora sí Nos vamos al piso franco Vamos... Vamos con la luz ahí Porque sí Yo soy uno de ustedes, señores Yo estoy buscando al fugitivo, eh No, no me busquen a mí, por favor Yo soy uno de ustedes Sí, estamos buscando al fugitivo Creo que se fue hacia este lado Le estoy siguiendo Sí, sí, le estoy siguiendo Ustedes no se preocupen, eh Yo... Yo... Yo les persigo, eh Tranquilos Persigo Ok Vamos, vamos, vamos Que, 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 que Y sí, boludo Con la mini en el infinito Se puede de todo, eh Se puede de todo Ya, esto no va a ser fácil Ya me están esperando los idiotas acá, boludo Ahí está, ¡perfecto! ¡No quería decirle a Berkley, solo me quedó así, así que... ¿Estás viendo, idiota? ¡Hey, CJ, calma! ¡Bienes que llevármelo a casa, CJ! Ok, bueno, por lo menos nos devuelve, ¡Uh! ¡Uh! ¡Cien mil dólares! ¡Vamos! ¡Bien ahí! Que dice, se ha llevado a tu roper el uniforme de croupier, ok Y ahora sí podemos volver a esto Ya, ok, ahora sí, la última misión para este capítulo, por lo menos ¡A Home in the Hills! Vamos volando a hacer... Vamos volando a los santos, literalmente Ahí está, ¡A Home in the Hills! ¡No te odias al pequeño hombre, porque él está pagando la sección, ¡sútero! ¡Bueno, siguiente! ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabes cuántas bolsas nos da a estar aquí y cantar una canción así? ¡No te odias a que eso, es tomando ¡Eso es que sí! ¡Eso es solo que hay algo más, más... 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 más que una canción... más pequeña... pero... perfectamente formado ¡Hue, men, me quieren, me, 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 me... mejor ser como yo! ¡As-hue, eh! ¡Oh, he's such a... ¿Sabes lo que? Estoy cansado aquí. Estoy tratando de hacer negocio, no audicionar a los medos. La gente de reducción de estatura, ¿verdad? Sí, sí, dije eso. Lo que sé es que cuando vamos a obtener un talento real en aquí. He oído. ¡Dé! ¡Maldón! ¡C.J. 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 ¡C.J.! ¡Ey, ¿qué es correcto? ¿Estás listo a la escena de nuevo? ¡Easy, C.J. ¡C.J.! ¡C.J.! No, estoy casi listo, pero... Pero... Pero ¿qué? Ahora quiero ir a casa, C.J. Eso es genial, hermano. Te lo llevo. ¿Dónde ir a casa? Mi casa, bebé. Sí, escuché sobre ese lugar. Drogas, sexo, todo ese tipo. Sí, lo sabes. Sí, sí, he estado allí. Quiero decir, he visto en televisión. Sí. Muy bien. Gracias, jugador. Podemos hacer un lugar como ese para establecerlo en el L.S. ¿Tienes de nuevo? Espérate por suerte. Bien, las cosas se mueven. ¡Vale a esta gana de gana de gana! ¡C.J. ¡Vale a ver si los demás no se llaman! ¡C.J., no! Mi casa no está suficiente. Solo tengo 19 habitaciones, ¿dónde? ¡Histos! ¡Vale, amigo! Mi casa ha sido así. ¿IRS? No, no exactamente. ¿Quién? ¡Nos de nadie! ¿Quién? ¿Quién, Mad Dog? ¡Ay, Big Papa! ¡Big Papa! ¡The drug dealer? ¡Man! ¡You gave your multi-million dollar mansion to a motherfucking pusher! ¡You know, CJ, these things happen! ¡I was powerless! ¡You fucking degenerate! ¡Oh, man! ¡How much blow can one guy snort! ¡It's not my fault, CJ! ¡Man, I should've let you jump! ¡Come with me, all of you! ¡We're all going home! Ya vea, vamos a reventarle a ese tipo, loco. Ok, nos vamos. De Las Venturas a Los Santos, si es que alguna vez carga, ¿verdad? Ah, bueno, ahí está. Creí que se quedó trabado ahí. ¡Hola! 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 ¿Qué tal, Carl? ¡Hola, Kendall! ¿Qué tal? ¡Nos nada! Solo pensaba que te deseas suerte. Vamos a volver a San Fierro primero. Vamos a ver las cosas ahí, antes de que nos juntamos con ustedes en Los Santos. ¡Alright, cool! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Tengo a Cesar, Mad Dog, para que me siga segura. ¡Está bien! ¡Oh, lo voy! ¡Está bien! ¡Está bien en Los Santos! Ok, entonces vamos a recuperarnos. ¡Bien idea! ¡El elemento de sorpresa! ¡Para que el resto de la crew pueda entrar en paz! Entonces vamos a entrar con todo. Esto no hace falta... Ahí está. Vinewood. Esto no hace falta entrar, como dice ahí, en el tejado, ¿verdad? Hice con ellos. Hay una manera más rápida de hacerlo. Ya saltaron todos y así que... Ahí vienen los tipos. Algún día, ¿verdad? ¿Están viniendo o qué? Ahí vienen. Ok. Ya vinieron los tipos con sus M4s. Después un tipo muerto. Hijo. Un lindo headshot, eh. ¿Has subido antes? No. ¿Vas? No. Un girazo de gola. ¡Estoy Invincible! ¡Hey! ¡Despite! ¡Guau! 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 No. Tenía que haber... ido más hacia allá. Y frenado ahí. Pucha. Salte... Pucha. ¡Sore! No tenía que hacer eso. Voy a aterrizar ahí. Y voy a ir corriendo hasta allá. Entonces le voy a poder reventar las cabezas a los tipos de eso, eh. Espérenme, por favor. Y si es que falla la misión, pues bueno, que lastima, ¿verdad? Voy a tener que volver al punto de guardado. Y... Bueno. Ya, vamos, 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 vamos. Vamos. ¡Ah! ¡Que no puedo! ¡Oh! Vamos corriendo, vamos corriendo antes que lleguen ellos. ¡Please! Mejaron allá, amigo. ¿Cómo se sube el tejado acá? No sé cómo se sube el tejado acá. ¡Ah! ¿Cómo me subo? Espera, espera un poco, espera un poco, espera un poco. Ya tengo que subirme por acá. Y ya, por acá. Es por acá. Sí, 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 sí. Ya. Ya me acuerdo, ya sé, ya sé, ya sé. Vamos a subir el tejado y vamos a reventarle a todo el mundo. ¡Pucha! Que no me acuerdo cómo se sube al tejado. Ahí está, ahí está, ese es el tejado. Ya. Ya. Sorry. Sorry. Ya es por acá. Ya. 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 antes de subirse no será no 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 se puede subir boludo no se puede subir por estipos ay morite ya lo mismo le traía al interior de la mansión ok eso que yo ya vea ok vamos al interior de la acción entonces permiso ok entremos vamos a reventarles a todas las cabezas si todos mantenemos la cabeza y él la perdió el pobre perdió la cabeza bonita idiota hay una caramba no me disparen a mí die mother fuckers escucha estoy yo también permiso quiero agarrar esto gracias no hay vida por acá no no hay vida por acá pues voy a los tipos que hay ya váyanse todos fuera del camino pero permiso está en la línea de fuego idiota te van a matar muerto acá no hay nada pues no más y acá hay o mira visión nocturna o de visión calorífica creo eso no creo que hicimos nocturna bueno no importa minigun que no le puedo matar al tipo no le puedo matar no le puedo matar es inmortal y popa se escapa ve tras él no hay forma de matarle al tipo acá no hay forma porque es inmortal el tipo es completamente inmortal no podes matarle acá hay alguien no sabes a quién estás mierda ¿sabes? ¿tú estás intentando mierda con mi casa? ¿con mi mierda? permiso gente permiso ¿por qué están todos vestidos de playero ahí? si acá no hay playa ni nada ¿qué miercoles? bueno no importa morite voy a mierda con ti a mí no me gustan las piscinas el interior y eso acá ya no hay nadie ok vamos a salir de la mansión y vamos a perseguirle el tipo se va en auto ok vamos a tener que perseguirle vamos a tener que reventarle nomás ya está ya listo por lo menos acá no es que si explotó su auto antes de que pasa algo ay ¿por qué no salta nomás en ese? ok tenemos que seguirle en este auto de porquería rosado pero bueno no hay de otra verdad ¿de quién es este auto? permiso policía ¿sabes que puede agarrar cualquier auto? no sé ok este no creo que sea necesariamente este auto no ente verdad permiso a los perros permiso a los perros permiso a los perros que tengo que matarle al idiota este permiso a los perros 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 Mad Dog Aja Ya Ok, visión superada Vamos a la mansión otra vez Vamos a guardar ¿Cómo yo me iba acá? Espera un poco Creo que éramos hacia acá Creo Ay, no me acuerdo Sí, 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 acá era Acá era Se va a ver a la mansión de Mad Dog Vamos a guardar Y ya, ahora sí, volvimos a los santos Ahora nos van a llamar Y las siguientes misiones Lo vamos a hacer acá Posiblemente dentro de una o dos partes más Vamos a terminar el modo historia De GTA San Andrés Y vamos a poder movernos Para hacer el 100% Hola Hey Ken, ¿Cómo estás? ¿Quién es? Es Carl Carl Johnson Hey Carl, genial Chicos, es Carl Es genial Es genial Es genial Es genial Es genial Tengo necesidad de un agente y un ingeniero de sonido Y pensé de tú y Paul Es genial Es genial Paul es genial con figuras Y yo haría un productor Es genial Es genial Es genial Sí, sí, lo que sea Pero mira, nos vemos pronto Es genial Es genial Ok, vamos a guardar Y eso es todo por este capítulo Ya Listo Espero que les esté gustando esta serie de GTA San Andreas Gracias Me denle un like si les gusta la serie Compartan bien todas sus redes sociales Y eso es todo lo que tengo que decir ¿Verdad? Creo que es una hora O quizás menos O quizás un poco más No sé ni el tiempo ¿Verdad? Porque hay demasiados cortes Por ir aquí y de allá Y toda esa cosa Pero bueno Espero que les guste la serie de GTA San Andreas Vamos a terminar en los siguientes dos capítulos Por lo menos Silent Hill también Que ya estamos re cerca del final Que algún día Tengo que terminar ese Y nada más Nos vemos En el siguiente capítulo O edición o video O como sea Third Tale I will be ignored